¡Suscríbete al canal! Que esté dejando de lado, chicos, otro tipo de juego, ¿vale? Simplemente me apetece probar juegos nuevos, otro tipo de plataformas, ¿vale? Como estoy probando, pues yo que sé, pues el juego este que es de móvil, estoy probando, pues por probar, ¿vale? O sea, me gusta probar otras cosas, pero eso no significa que esté echando otras cosas para atrás, ¿vale? O sea, relajaros, porque estuve leyendo los comentarios y estuve viendo un montón de tonterías en plan de... Deja de subir Free Fire y pota... Tiempo al tiempo, chicos, o sea, tendréis vuestras series de ARK, tendréis vuestro... Estoy pensando en subir a Survival, que os ha molado un montón, tranquilos, ¿vale? O sea, voy a subir de todo, no os preocupéis. O sea, si subo de una de un vídeo diario, os tenéis tiempo para todo, vale, para todos. Así que relajad las tetitas y relajaros un poco, que he hecho algo para que podáis estar un poquito más tranquilos. Vamos a venir aquí, ¿vale? Al clan de los arqueanos, y como sinceramente no sé cómo funciona, lo he abierto, ¿vale? Ya ha entrado gente, así que los primeros que entréis en el clan, pues podréis entrar y podréis estar en este tan maravilloso y sexy clan. Pero también os digo que se va a llenar rápido, así que los primeros que entren serán los primeros que puedan entrar al clan, así que los que se queden. Voy a agregar, como siempre, cuando empezamos un vídeo, a agregar a un amiguete por aquí. A ver, solicitudes. Voy a agregar a los que estén ni al más alto, por el simple hecho de que estarán jugando más tiempo y van a jugar, sé que no van a dejar la partida a medias. Y solo quiero, en mi clan solo quiero los mejores y los más sexys. Por ejemplo, este hombre de aquí, este hombre de aquí, y ya está, por hoy ya está. Y sobre todo, cuando os agregue, no me invitéis 200.000 veces a la partida, porque si no entro es porque estoy haciendo algo, ¿vale? ¡Hola, Rafita! Perfecto, compañero. Dicho esto, vamos a tirar un par de giros que tengo por aquí gratis. Señorita, hola, buenas tardes. Vaya basura. Diamond Royal, vamos a tirar aquí, tenemos tiros toca un... 3 días de experiencia. Ahí tenemos otro tiro. Una camiseta muy fea, que bueno, me da bastante igual. Tenemos... ¡Ojo! ¡Otra waifu! Incubato. ¡Nani! ¡Ojo! Tampoco me contéis vuestra vida, ¿sabes? ¡Ah, que es una ruleta! A ver cómo va esto. ¿Tirar una vez? Sí. La ruleta... A por el bote... ¡Oh! ¡Ay! ¡Casi! Y otra vez, venga, otra vez. Otro tiro, va. A por el bote... ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Vaya tres, vaya, vaya mierda. Yo quiero que me toque algo. ¡A por el bote... ¡Oh! ¡Eh! ¡Prenad ahí! No me derropa, no, no me derropa. A ver, abrí. ¡Ay, termito! Está hermoso. Vamos a ver si me toca a esta. ¡A por el bote! ¡Uh! Me ha tocado. De la misma. ¿Puede ser? Ah, me ha tocado, pero la temporal, ¿no? Me ha tocado, pero la temporal, creo. 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 Token de tesoro, un siembro de grupo de secretos, si nos mataron al mismo ser, te daré noticia las extras. No sé que estoy tocando, loco. ¡Ole! Vaya. Bueno, que me cae un mes, que luego estoy 200.000 horas. Vamos a jugar. ¡Empezamos! Primera partida del día de Free Fire. Bueno, yo he jugado un par, pero... Primera partida ahora mismo de Free Fire. A ver qué tal. ¡Ah, ah, ah, ah! Vale, compañeros. Estamos de terror. Preparados para realizar la saltación. Parece que Nefita está saltando. Parece que va con su gatito al lado, el cual aún no sé cambiar la skin. Cambiamos a la caída porque quiero caer en esta zona. Parece que está girando. Parece que Nefita tiene muy claro dónde va a saltar. El gatito que es más feo que he hecho de encargo. Pobrecito. Y parece que vamos a caer en una zona bastante concurrida a las ruinas. Parece que soy el único que va a caer aquí. No me digas que soy el único que va a caer aquí, bro. Bro, y... Ah, no, no. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Parece que Nefita está haciendo unos tirabulzones en el aire. Madre del amor hermoso. Este hombre sí que sabe lo que hace. Y parece que estamos cayendo a la zona de combate. ¡Uh! De combate. Vamos a ver si podemos coger un arma y explicarle cómo va este juego al compañero. De aquí arriba. Vale, parece que nos ha asomado. No tenemos un curioso. Lo escucho. Izquierda, derecha. Lo veo, 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 lo veo. ¡Ve, ve, 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 ve! Pero muévete, haz algo, hombre. Está jugando, por cierto. Está jugando, ya lo he dicho. Está jugando un par de partidas. Y ahora ya sí que me meten contra gente. Obviamente este es un botazo, que lo flipas. Porque aún no tengo suficiente nivel. Pero ya me meten contra gente. Vale, para los que os preocupáis tanto porque nos meten con gente, pues... Ya me han metido con varias personas. Vale, no os preocupéis. ¿Veis? Por ejemplo, esta chica. Bueno, quizás no. ¡Team! ¡Eh! Se me hace muy raro el apuntado este. Vale, con la escopeta yo creo que no la voy a dar. Vale, mejor si cojo el VSS que había ahí. Mejor, yo creo. Que mejor vamos a hacer. Vale, aún me falta, obviamente, aún me falta mucha práctica. Mucho acabar de perfeccionar el tiro y demás. Yo lo sé, ¿vale? Soy consciente de ello. Eh, tengo que poner un motor rápido para... Para cambiarme esto. Y luego, en una partida... Estaba el dirigible este. Y no sé por qué, pero empezó a tirar como unas calaveras. Que no sabía muy bien para qué eran. Vaya, es el tito y se ha reventado. Y no sé exactamente para qué son. Pero hay un montonazo de calaveras en el suelo. Ahora se mueve. Pistola de gancho, tú. Mira, ¿ves? ¿Estos? Sí, estas son. Ah, no, pero estas son... ¿Ves? Estas calaveras para qué son. Limita de regresión por partida. Pero creo que en la misma partida que encontré las calaveras, no la acabé. Pero estaba configurando bien los comandos y todo, los controles. Vale, a ver. Vamos a poner... Mirá por cuatro en esto. Y más de gracia lo del shift que me decís todos, en plan... Vale. Porque le doy todo el rato al shift. O sea, ahora mismo estoy corriendo con el shift. Pero no sé por qué. O sea, yo no noto la diferencia. Tan buena. Apenas. Fuck. A ver que se cueste por aquí. Todo me ha dicho que sobre el nivel 12-13 ya empieza por salir todo 100% gente. Y yo espero que sí. Vamos, por qué. Por ejemplo, esto es un botardo, vamos. Tiene que haber gente también a la izquierda. Y... Uf, aquí delante. Y, bueno, ya como veis, ya la zona de abajo lo he limpiado bastante ya de todos los... Los botones que había. Y está muchísimo más clean. Cosa que se agradece bastante. Estoy parando de atrás. Ojo. Bueno, tío, es que es deprimente. Este bot es deprimente. O sea... Los bots... Son deprimentes, tío. O sea, que te toque con bots es muy deprimente. Y sé que voy a estar toda la partida quejándome de lo mismo. Madre mía, si te quedas inquieto no veas cómo apunta esto, ¿no? Madre mía, el bicho, chaval. A ver, te quedas quieto... Lo que no creo es que no me cuenta es lo de recargar arriba, ¿se fijáis? Saco un poquito de movido y creo que no puedo recargar el arma. Uf, la katana. Da igual, no, a ver, tío. ¿El coche? Llamar a hidro ya se puede usar. Me ha dicho ya bien que haga lo de recoger el loot a todo. Diga, eh, yo, pero eso es un poco... No sé si más, en plan, si tengo... Vale, y esto era con esto. ¿Verdad? ¡No! Me cago su madre. Súmate, súmate. Me han pegado un tiro por quedarme quieto, tío. Por quedarme quieto. Me han pegado un tiro. Pero es ya mola porque ya empieza a salir gente que son buenos. ¿Esto qué es? Calavera azul y más tickets de mi personaje. También no entiendo lo de los tickets de mi personaje. No lo entiendo muy bien. Le voy a poner algo por ahí, por ahí. Vamos, va. ¿A dónde es? Aquí. ¡Bien! Vamos a enviar un emoticono. Este. No tiene ese emoticono disponible. ¿Cómo que no tengo bote? Ah, que esconde. Pollo enojado. Enviar. Vaya, tampoco puedo. Vale, compañeros. Vamos a hacer la siguiente vez retido de Free Fire. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver si se nos da un poquito mejor. Ya, obviamente, ya veis que voy pillando un poquito más de fluidez al jugar. Así que eso. Toca para usar tokens tesoros. No están disponibles tras caer. Toquen del tesoro activado. Ojo, aquí. Me lo marca, ¿no? El área azul tiene un mejor botín. ¡Eh! Le he liado, 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 le he liado. Voz de cabecita. Voz de cabecita. De cabecita, papá. Vale, estoy viendo un montón de gente sobre esta zona. Me moraría caer... Aquí. Pero voy a caer allí detrás. Este va a caer aquí arriba. Ha hecho contra la casa. Venga, venga, rápido, rápido, rápido. ¡Ah! La caballera, buenas tardes. ¡Ah! Va, 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 va. Y he follado todas las balas, bro. La golgibri, la golgibri. Parece que ha entrado, pero no. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¡Eso no me ha dado! ¡Ojo! ¡Ojo! No, la verdad es que no me cae bien, caballero. ¿Qué no? ¿Me ha puesto el tío ese? Ah, no. A mi Wi-Fi no me la quita nadie. Faltaría más. Vale, veo una zona de alto loot. Voy para allá. Pero vamos, de cabecísima, loco. ¡Abrón! ¡Nyubaki! Madre mía, soy increíblemente bueno. No, en verdad. O sea, me va a faltar pillar práctica. Pero... Pero tiempo al tiempo, ¿sabes? Yo creo que si me pongo a jugar guay al juego... Pueden salir cosas lindas. Vamos a caer aquí abajo, yo creo. Sí, porque ahí no voy a llegar ni de coña. También tengo que calcular bien la caída con paracaídas y demás. Hay mucha gente, ¿o qué? Allí no lo veo. Estoy escuchando un coche. Ya de... Vamos a caer. Estoy usando el shift, ¿eh? Ahí estoy usando el shift. ¿Qué es eso? ¡Planeador! ¡Oh! Vale, la MP40, que está bastante bien. Vale, vamos a apoyar la M4. La mira de punto rojo. Mira que en todos los juegos es mi favorita, pero aquí no me acaba de... Tío, ¿podéis por favor salir? ¿Hola? ¿What? Ahora. Me había quedado esto full pillado. Vale, barrilete. Nada por aquí interesante esto que son. Balas de M4. Vamos, tío. ¿Por qué se queda...? ¿Podéis salir, por favor, señorita? Bueno, espérate. ¡Lo daré! Tío, yo lo de quedarme quieto mientras disparo, no lo llevo bien, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, pero no lo llevo nada bien. O sea, yo no me puedo quedar quieto mientras disparo, tío. O sea, mi cuerpo me pide moverme, ¿no? Mi cuerpo pide salsa. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar esto en un momento. Vamos a aumentar un poco el tamaño. Para que pueda recargar las armas. Sería un muy buen detalle. ¡Ah, tu casa! Vale, así ya puedo recargar, ¿no? A ver. ¿Por qué no me recarga? No, me sigue sin recargar. No sé por qué no me recarga el arma. La verdad. ¿Por qué he llegado a eso? ¿Por qué he cargado plasma? ¿Y si es sobrecaliento o qué? Ojo, eso mola, ¿eh? Mi arma favorita del... ¿Cómo se llama el juego este de Epic Games, tío? El... ¿Cómo se llama el juego este de Epic Games, tío? El... Joder, que está rosito todo viciado. Apex, el Apex. Mi arma favorita es el rifle de plasma. El de... El sniper. Qué bonito. A ver si pillamos un sniper en este juego. Aún no he visto ninguno. He visto armas parecidas a... Pero no he visto... Voy a ir con la de plasma, ¿eh? A ver qué tal. Uh, esto. Ah, otro paper. Otro paper. De este no sé, no sé nada. ¡Hostias! Pues esto a lo mejor me renta más, ¿eh? ¡Copi! Yo no sé qué... Uh. Uy, estoy escuchando tiros. Perdón, chicos. Es que escucho tiros y me pongo a tonterrón. Esto. Míralo. Bueno, ¿puedo salir por aquí? No. Por favor. A ver... Ojo, que se me ha ido ahí la pinza que flipas. Súbete, por favor. Vale. Vale. Vale, ya no se me mueve el ratón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Juego? ¿Juego? No. Se la han cargado. Me han robado la kill, tío. ¡Gato! ¿Pero qué haces ahí? ¡Vétete para adentro! ¡Firulais! ¡Vétete para adentro, firula! Estas son malas, ya. ¡Dios! ¡Qué difícil se me hace, bro! ¡Madre mía! ¡Qué difícil, tío! ¿Por qué se me queda...? No entiendo por qué alguna vez se queda tonto, tío. ¡Bro, qué difícil se me ha hecho, bro, dispararle! ¡Madre mía! La de arriba le pega un headshot que no ha querido dos con las caras, pero vamos. Y la radilla esta... Le he puesto un dron UAV, ¿eh? ¡Ojo! Le han tirado un coche ahí. Ahí como los... Cuando las cosas amarillas son como mejor. Voy a subirme aquí arriba. A ver si desde aquí... Puedo ver al tío guarro. Voy a pillarle el loot, primero de todo. A ver si tienen cascos y demás. No tienen cascos, tío. Me asegura que hay de armadura. Ojo el rifle de plasma este, ¿eh? ¡Ojo el rifle de plasma! Que como me guste... Y la escar, no, vean los trayazos que pega, ¿eh? O sea, mamá. Mamá, los trayazos que pega la escar, tú. Bueno, es como una escala de la vida real. Una escala de la vida real también es de las armas más potentes. Vale, eso de ahí... ¡Ostras! Cuidado, ¿eh? Ojo que tengo ahí muros y topo con él. Vale, me he reventado y no tengo curas. Voy a ir a hacer el rayo este. No sé qué es, pero... Ahora. Creo que era el... El coche que han tirado. ¿Qué es eso? Estamos en zona, así que eso no me preocupa. ¿Qué es eso? Vale, y me tengo que cambiar las teclas de conducción. No, no, pues no las tengo puestas. Monster track, tío. Vale, creo que para... No sé cómo subir. La verdad, no sé cómo hacer que en lugar de saltar... Mira, este le quito. Tío, necesito un casco, ¿eh? Mira. ¿Qué te vas a pedir? Tú si pides en esta vida, eso te da. Mira. Un kit. Más cinco. Vale, ahí, cúrate, cúrate en la que estás. Que te han dejado tiesa. Tú misma. Tenía más, tú. Aquí hay un loot de alguien. Vale, con este ya nos ponemos full de vida, ¿no? Sí. Ostras, ya se cerra la lara y ya no me da ni cuenta tú. Me podría llevar el... El de esto, pero es que no lo tengo... No lo tengo blindeado. A ver, espérate un... Ostras, calaveras. Vale, espérate un momento que creo que... Porque... Creo que sé lo que pasa con lo del shift. Tengo... Todo el tiempo, pero lo voy a intentar. No, este no era. Este botón no era. Es aquí. Controles. Si le pongo un poquito el tamaño más grande. Ahí. Guardar. ¡No! Vale. ¿Estás? Corre igual. A ver si pone el de esto, que no se me activa el shift, pero no, no. Ah, buena leche. Corre, señorinha. Por cierto, me ha dicho que si me quita el arma, corro más. Pero... ¿Por qué estoy disparando? Bro, ya se me ha quedado eso ahí. ¿De un tiro? Vaya tiraco me ha pegado, bro. Maldito. CREP 3, 1, 2, 4, 5, 6, P. Iré a por ti. Lo juro. Vale, chavales. Pues... Eh... Me falta, me falta, me falta mucho. Vale, me falta yo. Yo lo sé, soy consciente de ello. Pero eso no significa que pierda la pasión por intentar aprender de vosotros. Y que me enseñéis y todos juntos. Y tirar el clan más sexy de Free Fire. Así que, chavales, recordad también un super like. Suscribiros abajo. Que es gratis. Y activad la campanita. Y nos vemos mañana. ¡Ah! Que no me inviten. Que no me inviten. Dios. Los 3, 4, es muy especial para todos. Es lo que está pasando aquí, tronco.